Como todo en la vida, siempre hay un inicio. Quizá el que nunca pensamos, el que nunca vivimos, y hasta en el peor de los casos, el que nunca llegará. Esta historia comenzó en el 2015, por la inquietud de una jovencita de conocer uno de los 100 antros más importantes del mundo, mi sobrina Alejandra. Llamé a Pedro Torres, querido amigo y accionista del Raga, para solicitarle apoyo. Fue el viernes 14 del mismo año, cuando me encontré con mi destino, sin ni siquiera saberlo. Ese día recibí la llamada del dueño del lugar, solicitándome recibir a la licenciada Mara Patricia Castañeda. Dejé indicaciones para que el personal de seguridad y cadena me avisaran en cuanto llegara para salir a recibir. La atendí como cualquier cliente. Al final me pidió mi número de celular para volver. Le encantó el lugar y me parece que el gerente también. Después de un año de tener un poco de contacto con Mara, me mandó un mensaje invitándome para acompañarla a una alfombra roja. Gustoso acepté, y de ahí la invité a cenar a la 20, una cantina en Antara, donde por cierto, aún está su fotografía. Y posteriormente al Raga, gracias a los DJs en la cabina, le di un beso. Yo supuse que ya éramos novios, pero cuál fue mi sorpresa, que al llevarla a su casa, tuve que aclarar que yo quería una relación en serio con ella. A la antigua, me le declaré. Mara, también sorprendida por el detalle, me dijo, entusiasmada, sí. Así brevemente iniciamos esta bonita historia de amor. Fue en Tulum, Quintana Roo, donde recibí la muestra de que nuestra relación estaba en otro punto. En julio de 2020, dentro de un melón, estaba una cajita negra. Sí, era el anillo de compromiso. Han pasado ya cinco años desde que aquel 9 de abril de 2017, celebraciones personales y con familia, preocupaciones, viajes de trabajo y de fechas especiales, acomodamientos personales, temblores, enfermedades y hasta una pandemia. De alguna manera, a nuestros instructivos les hacía falta algo para poder estar enfocados en lo que es nuestra vida en pareja. Escuchamos los consejos de nuestras hermanas y también a nuestro corazón. No había nada más que pensar. Lo que ya deseábamos era estar legalmente constituidos como una familia. Aquí el resultado. Solo cuatro testigos, cuatro cómplices y hoy las dos familias juntas. No nos queda más que agradecerles su apoyo y su amor. Nunca pierdan la esperanza y la fe. Dios los bendiga.